Cap, 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 cap ¿Qué te han hecho, amigos? ¿Qué te han hecho? En fin, mis gente, muy bien chavales, el Caramelo Y estamos en Reimus 6 Como veis, estamos en el mapita de Barcelona Por lo tanto, estamos en una casual, una partida Rápida, porque estamos buscando partida Y literalmente me tardaba Dos horas en encontrar partida, y digo, pues no, amigo Pues no, como ya sabéis, me pongo a grabar o a hacer temprano Por la mañana, y pues no me apetece Literalmente estar ahí horas y horas Perdido tiempo, la verdad, no me quedo No me apetece estar perdiendo tiempo ninguno Vale, vamos a poner aquí Una doble, no, vamos a poner una triple Triple kill, triple trampa Venga, una con dos está más que suficiente Y gente, en este caso quería Dar este videíto Bueno, quería hacer este vídeo, no me engañaros Por el hecho de que Cap'kan sigue siendo útil Ahora que le ha quitado uno con cinco, literalmente sí Sigue siendo exactamente igual La gente lo va a seguir utilizando, la gente va a estar igual De potente con él Esto va a ser una locura, amigo, una locura Si vienes desde Corre, corre, corre Vienes desde allí Pueden comerse una trampa, esa sí Hostias Asusta, ¿no? Hay a uno menos Pues la verdad es que es muy bien, ¿no? La verdad es que es muy bien, ¿no? Esa as ahí un poco intrépida Nada, típico de as No, no hay problema Vale, mucho cuidadito Vale, me gustaría que me ira alguno para allí, ¿no? Tío, ¿desde dónde me han disparado, gente? ¿Dónde están? ¿Están muertos? Nata ¿Quién ha abierto Nata? Mucho cuidadito, Crux ¿Dónde estoy? Me hemos creado el mapa Ah, vale, ya Está un poco perdido, vale, vale Lo malo es que ahí no puedo hacer nada, ¿eh? En esa posición no puedo hacer nada O sea, estaba pensando Digo, si me metes desde aquí Ahí sí Ah, que me he pasado por la puerta Pues muy bien, ¿no? O sea, no lo he visto ¿Qué hay timing, tío? What the fuck ¿Ese timing? Pues, ok La verdad, pues, ok ¿Qué cojones? ¿En qué momento me ha pasado, tío? No me da cuenta Ya, mira, amigo Grande Gente Lo he dicho El tema de Capcom Se va a seguir utilizando lo mismo Vale, sí que es cierto que Hay muchos jugadores Me incluyo yo Que les gusta jugar con operadores Que tengan Armas Con miras largas Pero, bueno Es que cada vez tenemos menos, amigos Y si nos ponemos en ese plan De que, literalmente ¿Cuántas miras largas tenemos actualmente en defensa? Creo que hay Más de 1,5 Es decir, una 2,0 De, como mínimo Tenemos Tenemos dos Creo En plan Una, ahora tres Tenemos Acaid con su escopeta Que tiene una 2,0 Si no recuerdo mal Tenemos La 2,0 de Rook La MP5 Y ahora tenemos La 1,5 2,0 de Tachanka Ya está No tenemos más miras en defensa largas Tío, que locura O sea, te digo Yo era un jugador que Que, que Que, por ejemplo Si mi juego Ya no es tan agresivo como antes Es por el hecho de que a mí Antes me encantaba jugar con miras largas Y me daban muchísimas facilidades Para hacer de todo ¿Qué ocurre? Que ahora, tío Pues no me No me siento igual de cómodo jugando No me siento igual de De a gusto jugando con Con miras 1,0 ¿Por qué? Porque, no sé No me dan esa No lo sé, la verdad Como que no me dan esa Esa No esa facilidad Sino esa diversión Sabéis que me hacía Tener una miras larga La verdad Lo digo totalmente de serio Se comienzan ahora alguna trampa La verdad es que me gustaría bastante Voy a poner una aquí Y otra ¿Algún francés? No, por favor Dios nos libre de ellos Vale Vamos a poner 2 más para aquí abajo Vamos a ponerla Aquí en esta ventana A ver si entra algún mamarracho Bueno, solamente una Y la otra aquí ¿Por qué ahí no puedo poner ninguna? No, venga, una aquí Mamarracho Mamarracho A ver dónde vienen mis amiguitos Pipo, pipo Vale, vienen todos desde allí Vale, vale Toma por saco ¿Quién ha sido? Pues uno que está muerto Vale, uno para ventana ¡Eh! Un bleach Bleach de ventana Falló un poquito Se ha comido una trampa Debajo tú el bleach Vale ¿Ese era el bleach? ¿Ha muerto? ¿Va a andar aquí? No Vale, tío aquí a la derecha No sé si está a la izquierda A la derecha está aquí conmigo Creo que está aquí Pues este aquí, ¿eh? O sea, aquí tengo toda la desventaja Al asomarme yo hacia allá Tengo toda la desventaja Vale, mi compi me cubre ahí arriba En principio Ha muerto tú Estaba mirando las balas del cargador Uy, va Me mata, tío Qué puta pena, tío A ver ¿Cómo coño? O sea, obviamente me he visto antes, eh, tío Tío, no se va a nadar El sime automático, ¿no? La madre que me parió Vale, la twitch está a un toque, tío Qué pena Bueno Qué pena, tío Quería jugar Joder Quería jugar más Lo he visto bastante viable Vale, pero pensaba estar todos dentro Ya, tío Mira dentro, mira dentro Están dentro todos Uno, ¿lo tienes? Una clemo, ¿lo has visto? ¿Lo tienes? ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro más? Le acabé de dar a otro, eh Vale, tiene uno metido a la izquierda Z4 un poco más Ahí vas a tener a uno Venga, 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 venga No vas a tener tiempo Ente igualmente, amigo Ente Se lo come ¿Vale? Último uno de vida Hasta la otra bomba Vea para el tonto ese Ay, Dios mío Vamos a hacer una cosa Vamos a pegar un roseito Safe Amigo Estás ahí fuera No sé Como si el tío hubiese Estado ahí A tope De agresivo, ¿sabes? No, no, no Se acabó Ya está Quiere agresividad Venga, tío Qué pena No han durado mucho Pendejo No dura nada No he dicho No han durado mucho En punto, tío Yo te lo digo Pensaba, digo Están todos dentro Ya de repente veo ese Y digo, joder He reaccionado ultra lento, tío Claro, digo Estos están todos dentro Van a pillar posiciones de planta No, no Estaba todavía la rata esa Ponzoñosa Que por cierto Esa rata ponzoñosa No se ha movido Dentro de la partida Porque me ha matado a mí Desde ahí Y ha conseguido Se ha ido para afuera En vez de coger y pusear Para ganar terreno No, no, no Me quedo aquí Que cojo frío Y luego me constipo Me constipo Y no puede ser Así que ahora Vamos Con una haz Molto agresiva Vale Hola, buenas tardes Buenas tardes Corre más así Vale Y ahora sí Mierda Vale, intenta esquivar Pero bueno Vale, ¿qué tenemos? Vale, tenemos ahí a Uy La rata ponzoñosa de antes Se va a coger ahora una caveira Quiero Lo siento mucho Pero voy a intentar Tirarla al suelo Y pegarle con la voladura En toda la boca Literalmente Con el perestilio A pegarle en toda la boca De tener que matarla Y espero que no me matille a mí Obviamente Pero no confío en mí ¿Cómo correr aquí mi amigo? Tremendo glitch Vamos a darle vida Cracka Eh tú Sí tú He vuelto cabronazo El poder de cio de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí No me da ni la faun Uy Esto no se va Prácticamente ¿Quiénes tenemos? Vale Venga Vale Vale Más dolores Y si entre este vídeo También Venga Va Dale Perfecto Una mierda Esa candela Más de lo mismo Vale 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 Vámonos Vámonos Vamos ahí agresivito Qué pena tú La que le he pegado Dale Tonto Acaben con ello Puerco Pinche pendejo Me ha gustado Eso sí En plan Yo literalmente Cuando han tirado C4 Digo Mamá Aquí nos morimos todos Ellos no No entienden nada No están entendiendo nada Y menos que van a entender Ya te lo digo yo Porque vamos a hacer lo mismo Amigos Píllate un blitz otra vez Vamos a ir a tope Te digo El C4S Yo en plan Digo Blitz Tío Dale caña Dale Dale vida Ahí hombre La madre que me parió Te digo No hemos muerto Pero ese C4 Y no sé muy bien cómo Yo diría que la tiró muy cerca Pero con La Jean pegándose Los humos encima Las cegadoras Más de lo mismo En plan Chicos Dale vida Hombre Al final te creo que pega un pequeño Rusito Me ha entrado la vena ahí Uf La vena agresiva La vena As También tiene una cosa Ojalá le ponga ganas No sé qué sé Una mira 3 con 20 Una mira Yo qué sé Con una 2.0 me conforma No, no, no Con una 1.5 me conforma Gente Literal Con una 1.5 me conforma En la R4C Vale Aquí podemos entrar Por aquí Tengo planchias O que le pongan cegadoras Uf Si le ponen cegadoras Si le ponen cegadoras Vuelven los luceos A saco paco Puede llegar hasta allí Sí Perfecto Y ya está ¿Verdad? Sí Vale Una Thor Eso que es una Zami ¿Verdad? Sí Efectivamente Okidoki Vale Pues lo dicho Me hubiera gustado Que hubiera cogido alguien Un esto Un bleach ¿Vuelve que antes? Un bleach Pero bueno ¿Cómo dispara esto? Voy a meter Esto es increíble Es increíble Pumba Tira en la boca Y luego lo he dicho He querido jugar A esto agresivo Porque me apetece jugar Agresivo De verdad Me puede la vena agresiva No hay que ir revisando Los putos No hombre no Corre Corre Bueno amigo Buena Let's go Es una locura lo de A's El poco retroceso que tiene actualmente Mamá Te lo digo Joder La cintura no probaba A's Está increíble Está increíble Amigos Like arriba por supuesto Y una buena suscripción Claro que se agradece Siempre Bye Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo